¿Por qué se vea que estoy enfermo? ¿Ves de humo? ¿Quiénes serán los causantes de esta contaminación del medio ambiente? Ahorita mismo me voy a ver quiénes serán esos desgraciados para cortarle las patas ¿Y qué es lo que están haciendo aquí, ah? Miren cómo contaminan el medio ambiente Por eso creo que estoy enfermo y todos los de mi pueblo están enfermos No es que estamos trabajando, esto es nuestro trabajo, nuestro sustento ¿Qué más podemos hacer? Mejor lárgate y déjanos trabajar Ve esto resabiado, no hay quien por su culpa Están contaminando el medio ambiente y yo estoy enfermo ¿Acaso yo te mandé enfermar? Mira todo este paisaje, de aquí sacamos tabla, ropa, materiales para mi casa Nosotros necesitamos comer Ya van a ver, esto se tiene que solucionar Yo voy a hablar con el comisario para anunciarles a ustedes Deben de largárselo aquí Ya vengo, van a ver Comadre, vienen para acá ¿Qué pasa, comadre? ¿Qué pasa? ¿Y miren esos desgraciados que están allá? Sí Están contaminando el medio ambiente con ese humo negro, miren Ya ven, vamos al comisario Ya ven, vamos al comisario Ya ven el comisario, ya ven el comisario Ya ven El hombre está desgraciado. ¿Y qué es lo que está haciendo el ahumarada? Eso es chupero, chupero. El chambere tiene la humarada. Pero ellos no tienen la culpa de haber nacido así, son pobres. A ver, a ver, te lo tienes con ellos, te gustaría que le vamos a hablar. Esperen, compadre, esperen, compadre. Señor comisario. Yo quiero que me... Espérense. Yo quiero que soluciones el programa que está desde mucho tiempo atrás. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tiene derecho final! ¡Tiene derecho final! ¡Usted rico! ¡Y nunca! ¡Nunca! ¡Nosotros tenemos ningún problema! ¡Nosotros hijos no se enferman! Y ustedes, como viven en esas casas grandotes de lujo, ustedes ni siquiera se pueden enfermar, ustedes tienen mucha plata y ustedes ni siquiera nos ayudan. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahorita me ayuda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo, como comisario, podría decirles, les puedo ayudar, pero hoy día es imposible ayudar. ¡Cómo que hoy día es imposible ayudar! ¡Cómo que hoy día es imposible ayudar! ¡No! Es un problema que viene de hoy, es un problema que es desde mucho tiempo atrás. ¡Es verdad! ¡Es lo mismo! Yo, como comisario, voy a hablar con el alcalde o si es posible, le mandaré un oficio para ver si le puedo ayudar, pero hoy día no tengo tiempo para ayudarle. ¡No! ¡No, no! ¡Es imposible ayudarle hoy día! ¡No! 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 Bien, señor Lorenzo, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo se dedica a la actividad de chambero? Yo, la verdad, me dedico más de 12 años a ser chambero. Estoy aquí porque, la verdad, es que nuestros padres más antes trabajaban, pero no les alcanzaban el sueldo para dar el estudio. Pues si nosotros estuviéramos estudiosos, no estuviéramos aquí, chambeando. Pero gracias a Dios, este trabajo es honrado. Y que los niños que están viendo ahorita, ojalá que no suceda así como nos está sucediendo nosotros, que aprovechen el estudio, que los padres, que todavía lo tienen vivo algunos, aprovechen y sigan adelante. ¡Feliz! ¡Feliz! El que bota la basura no tiene el perdón de Dios. Cuando quema la basura, contamina todo el sector. ¡Falta la basura no tiene el perdón de Dios! ¡Vamos! Estos desgraciados, ¿hasta cuánto contaminarán el medioambiente y todo este sector? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El padre es muy desnacada. ¡Al ritmo que pasa! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!